Hola queridos amigos de Buenos Días Latino, soy Stephanie Santander y me encuentro desde el Leto High School y es que con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, todos queremos prepararnos y asegurarnos de que nuestros niños estén listos, ya sea con las vacunas, con los útiles escolares y con mucho más y qué mejor manera de hacerlo que en una feria de salud de regreso a clases, acompaña a ver de qué se trata. Nos encontramos con Susa Valdés, la encargada, la responsable de llevar toda esta feria de salud a cabo, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho, creo que es un éxito rotundo, las calles están abarrotadas, vemos las colas de personas esperando todos los diferentes servicios que se ofrecen en el día de hoy, cuéntame un poquito de la historia y cómo llega a darse lugar este evento. Estoy muy feliz de ver a nuestro pueblo aquí aprovechándose de estos beneficios, pero este es un evento que cuando estaba yo de campaña era una necesidad que había que traer a nuestra comunidad y salí electa en el 2004 y la primera fue en el 2005 y aquí estamos con el décimo y son maravillosos, aquí tenemos los muchachos brincando y disfrutando, tenemos examen físicos, vacunas, también examen físicos para los adultos, también tenemos almuerzo para todos. Es algo maravilloso que le doy gracias a Dios y a nuestra comunidad por darnos esta oportunidad. El evento no solamente apoya a la comunidad local, pero también a esos que quizás este es su primer año escolar, no saben a dónde acudir para examen físico, para vacunas, para recursos, no tienen el conocimiento de cómo es el sistema escolar aquí en el condado de Hillsboro, así que yo creo que esta es una iniciativa excelente que les da la mano y como siempre se dice que trabajamos juntos, la comunidad trabaja juntas para que esos niños lleguen a lograr exactamente las metas que esos padres vienen y se sacrifican para que ellos las logren aquí, ¿es correcto? Es cierto, es muy cierto y también los recursos que tenemos aquí porque navegar este sistema no es fácil y más cuando uno llega de un país nuevo, o sea, que llegan a los Estados Unidos y no saben, este es el mejor país del mundo, pero también es un poco complicado poder navegar y entender cuáles son los recursos que hay disponibles, cuáles son las cosas y los recursos que nuestras familias puedan obtener. Aquí tenemos detrás de nosotros unas mesas con diferentes organizaciones del cual están proveyendo servicios, se hace por Florida Medicaid o recursos en contra de la droga, información, dándole, explicándole a los padres de familia los efectos y las señales del cual ellos tienen que ver para sus niños, o sea, sé que es mucho más de solamente las vacunas y las mochilas y los útiles, sino es el conocimiento. Nuestros niños se están criando en una época donde el Internet les enseña mucho y dependiendo en dónde ellos van y qué es lo que están mirando, pues influye. Y aquí seguimos compartiendo con algunos de los organizadores de este maravilloso evento, cuéntanos cuáles han sido tus impresiones de esta feria escolar y de salud de regreso a clases. Bueno, esta experiencia fue una experiencia de alegría y bueno, me sorprendió la multitud de gente que ha venido a compartir y participar en los servicios, que fue con el apoyo de la señora Susan Valdés. Este, nosotros preparamos por casi 1,500 personas y durante el día ya sabemos que ha venido 3,000 personas a recibir servicios de varios áreas de medicina, educación, las vacunas y información acerca de cómo ellos pueden mejorar su vida. Cuéntame, ¿cuál es su opinión del evento de regreso a clases? Muy buena, me parece todo muy organizado, está todo muy bien acomodado. Bueno, amigos, y como pudieron ver, ahora todas las familias de la Bahía de Tapa ya están casi listas para ese regreso a clase. Ahora volvemos con ustedes al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!